Las paredes de los cuartos se humedecían y a veces tenían que dejar de usar los tomacorrientes para evitar un cortocircuito, porque hasta eso se perjudicaba. En las paredes inclusive se veía rodar el agua, como una fuente, como una caída de agua, así se veía caer en el agua. Gracias al Señor, nosotros somos unas personas creyentes, yo creo en Dios, creo en Jesucristo. Se le agradece al alcalde Ramírez esta gestión que está haciendo con los bloques de ZAPARA1, porque ya muchas personas aquí estamos muy contentas por esa decisión que tomó la alcaldía, y podemos ya organizar mejor nuestros apartamentos, pues poderlos pintar, poderlos acondicionar mejor. Hay que estar inscrito en el Darú, para que nosotros, después que cumplamos con los compromisos que tenemos con Darú, para que nos puedan prestar estos servicios, cosemos de ellos. ¿Por qué estamos favorecidos nosotros? Porque fuimos de los primeros que nos pusimos al día con esas cosas. A los señores empresarios, de verdad, apóyenlo más a la alcaldía en este trabajo que se está haciendo, porque de verdad la está haciendo es por el beneficio de la comunidad, para que las cosas funcionen de la mejor manera, para que podamos gozar de una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad de Maracaibo, nuestra casa adelante. Sí.